Este año la Feria del Libro se ha adelantado para el barrio de Torreblanca, promovida por el Ayuntamiento, el Grupo Anaya y la propia Feria del Libro, esta nueva iniciativa le ha dado la oportunidad a los niños y niñas de degustar un menú muy especial. Entrantes, primer plato, segundo plato y no podía faltar el postre. Pero eso sí, este menú alimentaba la mente y los oídos. Dirigidos por la chef y por un camarero, los escolares han descubierto en los libros un alimento muy necesario para crecer. El director de zona de Andalucía de Anaya, Federico Ontiveros, nos ha explicado la implicación de este grupo en esta iniciativa. Bueno, en este caso, la verdad que desde el Grupo Anaya lo que hacemos muy gustosamente es seguir participando, en este caso, bueno, pues tanto en colaboración con el Ayuntamiento como con la Feria del Libro, en algo que es el objetivo primordial del Grupo Anaya, que es el tema educativo. Entonces, encantado de, a través de animaciones, pues dinamizar lo que es el tema de la lectura para los niños de cara al futuro. Adela Castaño, presente en el evento y junto a los niños, ha participado de la actividad. Ha puesto de manifiesto que esta nueva acción debía de comenzar aquí, en Torreblanca, ya que es un barrio que hay que ponerlo en valor. La delegada de Educación ha compartido su experiencia con la lectura y les ha animado a seguir descubriendo los tesoros que los libros esconden. No olvidemos que todo es posible a través de la lectura, aprender, viajar, incluso soñar.